¿Qué tal amigos usuarios de YouTube? Yo soy la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, con muy buenas noticias para la comunidad centroamericana que tienen hijos menores de 21 años en sus países y que quizás quieran reunirse con ellos aquí en Estados Unidos. Pero mi advertencia, mi pedido, mi súplica a ustedes, compartan este video, no me beneficia a mí en lo absoluto. Inclusive este programa no le puedo ayudar yo como abogada a hacerlo. Lo comparto con ustedes estas buenas noticias porque quiero que estén enterados como un servicio público y puedan reunirse con sus hijos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Compartan el video con familias que quizás les pueda ser útil o la información. Este programa le llaman cariñosamente CAM, C-A-M, Central American Minors, es lo que pasó. Tiene varios meses que ya empezó el programa, es de nuevo para El Salvador, Guatemala y Honduras. Ahora, el pedido del padre o madre que está en Estados Unidos tiene que ser por un padre o madre que sea residente permanente o que tenga el TPS o esté en alguna calidad legal como parol, lo que le llaman acción diferida. Así es que si usted, madre o padre que me ve, tiene un hijo en Centroamérica, específicamente Guatemala, El Salvador y Honduras y usted teme que corra en peligro por todos los problemas que ya todos sabemos que hay en estos países, de problemas de las maras, de problemas políticos, de problemas de secuestros, de problemas políticos y usted añora por traer a su hijo o hija aquí, si son solteros, menores de 21 años, podrían calificar para este programa. Ahora, no es un programa al cual vayan a ir con un abogado o vayan con un notario para que les llenen los formularios. Hay que ir a hacer ciertos centros que verán en pantalla el link donde pueden ingresar, donde se hace el pedido en un formulario. El formulario es nuevo y se llama D de Dedo o de David S 7699. Es la solicitud y se hace con estos centros de refugiados dentro de Estados Unidos. No hay cuota para ello y hay que hacer un examen de ADN para mostrar paternidad o maternidad. Quieren ver que realmente es su hijo o hija. Y el proceso se empieza en Estados Unidos y termina en la Embajada Americana en San Salvador, en Ciudad Guatemala o en Tegucigalpa, donde entrevistan al niño o niña para darles el parol para que ingresen legalmente a Estados Unidos. Han escuchado bien, van a entrar con un permiso especial para reunificarse con su madre o padre que está semi-legal con TPS o acción diferida o residente permanente. Este proceso es algo de mucho beneficio obviamente para estos países. De nuevo va a haber un examen de ADN. Son costosos, pero si el examen sale positivo que realmente es su hijo o hija, le regresan, le reembolsan el dinero que pagó por el examen del ADN. El parol le va a dar a su hijo o hija permiso no solo para entrar a Estados Unidos, pero también un permiso de trabajo si ya están más grandes de edad, de 16 para arriba y quieren trabajar en Estados Unidos. Así es que enhorabuena por este nuevo programa que empezó el servicio de inmigración en conjunto con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Asesórense, aquí abajo verán la información de nuevo para que puedan pedir los formularios e ir al Centro de Procesamiento para Refugiados Adecuado en la ciudad en donde vive usted en Estados Unidos. Felicidades, compartan la información, hagan like a mi página de Facebook, por favor, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.